Estamos en uno de los momentos más trascendentales y cabe para las renovables. En este caso, con un impulso que se está dando desde el gobierno central con una nueva legislación donde UNEF va a tener muchísimo que decir en defensa de los intereses de nuestro sector. Ahora estamos con unas normativas y con unas modificaciones de la legislación que son importantes. Yo creo que lo más importante de estos foros es la capacidad que tiene de unión entre todos los socios. Hay algo en lo que creo firmemente y que como empresa yo creo que también debemos defender es que la unión hace la fuerza y este foro lo que viene a demostrar es que somos muchos y que unidos podemos hacer mucha fuerza.